Ok, ahora la verdad Cortemos esa vela A ver que es lo que tiene Adentro Y... Todo eso Que pasa amigos 2020 Feliz año crux Primer video del año Ya teniamos rato sin vernos por aqui Creo que era necesario un descansito Espero que me hayan extrañado tanto Como yo los extrañe a ustedes Y bueno les platico amigos Estuve de vacaciones Me fui a la playita Con la familia la pase cool La pase perron Pequeña situacion desafortunada Desde que me fui a la playa estoy de verdad A ver no quiero decir sordo Pero escucho muy muy poco Estoy tapadisimo de verdad No percibo bien lo que sucede a mis alrededores Seguramente debo de tener algún tapon De cerilla adentro de mi oreja Y al haber bajado al nivel del mar Como que la presión Me convirtio en una botella de agua Si saben y como que me chupo todo Y de verdad no escucho Yo creo que todo esto tiene antecedentes Desde cuando intenté bucear en Egipto Y no pude Porque la presión de verdad No podia con mis oidos Si recuerdan eso Casi me reviento el tímpano esa vez Entonces yo creo que la infección Desde aquel entonces Pues como que fue creciendo Y ahorita es que realmente Esta teniendo una consecuencia Pues no tan agradable Osea que a ver No me duele Puedo vivir con esto Claro que si Pero pues Como que escucho todo Como si estuviera Todo el tiempo con audífonos Si saben como Si estuviera debajo del agua Siento que me hablan así todo el tiempo Entonces bueno Por supuesto tengo que ir A checarme con un doctor Claro que si Pero Antes pensé que sería una buena idea Poner a prueba Estas velas Mágicas Que te metes en la oreja Y supuestamente te chupan Todo el El cerumen Toda la cerilla Yo he visto muchísimos De estos anuncios De las velas En facebook Los he visto en instagram Que supuestamente Te sacan cantidades Ridículas de cerilla Y quiero ver cuanto Me sacan a mi Que seguramente Tengo un taponzote Ahí dentro Que me impide escuchar bien A la vez que comprobamos Si estas velas Son reales Osea si realmente Extraen residuos De tus orejas O si son una completa estafa Un timo Un producto Que representa Una falacia Estoy bastante ansioso Por este experimento Como pequeño disclaimer El día de mañana Después de hacerlo De las velas Si voy a ir a un doctor De verdad Los invito a que se queden A ver el video entero Para saber bien El desenlace De toda esta situación Me estaba escribiendo Con una amiga hace ratito Y me dijo que ella En su casa tiene unas velas Y ella compro hace tiempo Pero nunca usó Entonces me dijo Vente podemos hacer el experimento Y vamos a comprobarlo Estoy bastante ansioso por esto Primera vez que hago el experimento De la cerilla en vela Que estará sucediendo Con las orejas de Luisillo Serán una realidad Las velas para el cerumen Acompáñenme Para averiguarlo A ver Para que no haya duda Con el otoscopio Estamos viendo Adentro de mi oreja Seguramente se ve una cosa asquerosa O que se ve? Se ve como puros pelitos Puro pelo ahí Puro pelo Y yo ya tengo orejas de señor O sea ya Veludas De abuelo Tal asqueroso Si se ve cerillita eh O sea un tapón A ver si si es tan épico Como los de internet No lo sé No lo sé Una gran parte de mi Me hace decir No lo sé Rick Ok Siento ya caliente ¿Ya está prendido? No No Es mi imaginación Es mi imaginación Y bueno fabricamos este platito Para que no me queme Pues que no me caiga alguna cenicita Por ahí lo que sea Uy ¿Ya se prendió? Ya Ni siento nada todavía eh Pero si lo sientes adentro Ah si o sea va adentro de mi está Ahí está prendida Ok Que tan grande es la flama Ahorita está Ahorita está pequeña Está tranquila Ya está poniéndose más grande la cosa Ahora si ya está peligrosa eh No tanto Si sale mucha va a ser como esa escena de Shrek Que Shrek hace una vela con su cerilla Ándale Ya llegó tu pastel de cumpleaños mi reina Sóplale a la vela Mordida Yo estoy escuchando como que Como que hace así en mi oreja ¿Ya sientes feo? No feo Pero si ya lo siento que caliente pues Y ya lo voy a aportar porque ya Sí Eso Uy Uf Que pavor Se supone que es un método ¿no? Saltar así Sí Sí Hace sentido Ok Hora de la verdad Cortemos esa vela A ver Que es lo que tiene adentro Ejeliz 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 Todo eso Ejeliz Hija De mi oreja Supuestamente Pero estamos viendo varios videos Y más en internet Que Han hecho el experimento Vaya Nada Y así comprobaremos Si el efecto Todo esto habitaba En el interior de Luisillo Cielo Santo O si es Un mito Un engaño chino Que de por si ya estaba dentro de la vela O sea si es cera de la vela lo que se está quemando Entonces Veanlo Una nuevecita No hay nadie abajo Yo no veo a nadie aquí A menos que sea un fantasma Quememos esta vaina Quemándose Y esperemos Al veredicto Ya esta bastante quemadita Vamos a apagarla No Uy Uy Una disculpita Una disculpita Una disculpita A ver Hora de la verdad Vamos a recortar el velón Recordemos que esta no tenía a nadie abajo Ok A menos que fuera un fantasma Y Híjole Yo si estoy viendo Está saliendo Cerilla también Entonces Vamos a ver Vamos a abrirla Esta es la que se le puso al fantasmín La que se le puso al aire La que no tenía a nadie abajo Y Oh cielo santo amigos Que es lo que estamos viendo Oh También Un tapón de cerilla Que ahora Mucho más pequeño eh Mucho más pequeño que los otros Porque si esto es todo lo que salió A ver miren Esto es lo que salió de mi oreja Y esto es lo del Sabian lo de la vela ¿No? Dado a que no tenemos Como alguna manera de probarlo Así como sus Componentes químicos y así Creo que lo más justo es probarlo ¿No? Entonces vamos a probar las dos A ver si sale diferente Esta es la que no tenía nada Y esta es la que Tenía a mí abajo Entonces vamos a ver Es que a ver Amigos Yo he probado mi cerilla No pregunten por qué Pero la he probado Y la verdad que no sabe a esto No, esto sí Sabe como si estuviera mordiendo una vela La verdad Ahí está el sabor Digamos el sabor de este Parece el mismito sabor O sea como a vela Como a... Sí como a velita de cumpleaños Nunca se comieron sus velas De sus pasteles de cumpleaños Yo sí Entonces sí como que me sabe a eso Híjole no lo sé amigos Podría ser como que es una mezcolanza De las dos cosas Como que mi cerilla con La cera del conito de la vela Porque sí que el tamaño fue diferente El color también Y este como que sí se destruye bien fácil O sea como que ya Y este sí tiene como más Cuerpo Como más fuerza Entonces no lo sé ¿Realidad? ¿Estafa china? ¿Una manera de sacarle dinero fácil a la gente? No lo sé Ustedes qué opinan Pueden comentarlo Aquí abajo Ok pues al parecer no queda del todo claro Si las velas son buenas o no Si realmente hacen algo de bien o no Así que ahora me dirijo al doctor Para que me de su punto de vista A la vez que me diga realmente Qué tengo ahí dentro Por qué no puedo escuchar Y con suerte lo podamos sacar ¿Aquí hace? Sí ¿Hace? Ok Sí Ok Ahora se me van a hacer un lavado de oído bueno Con agua ¿Es pura agua doc? Sí es pura Pura agua Y no me está diciendo que lo de las velas es puro mito Ahorita les cuento bien Uy Ahí sí sentí que se destapó todo Sí ya ¿Qué pasa? Órale Miren lo que salió de adentro Esto sí sería de verdad No, ahí sí era un buen Qué horror un monstruo adentro de mí Tenía rato sin huir así de bien Sí, ya tiene eso meses Qué pavor Órale Órale Oiga doc, uso mucho audífonos ¿Cree que eso incluye? No No, no, no Eso no tiene Órale He vuelto a nacer Estamos locos Salgamos al mundo exterior Para ilustrarnos ¡Oh! ¡Oh! ¡Los sonidos! ¡Wow! 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 Esto no es Exageración O tal vez sí Pero estoy muy emocionado ¡Oh! Qué hermoso Se oye todo Creo que oigo pájaros incluso ¿Dónde están pájaros? Los estoy oyendo Escucho Todo A ver Ven, ven, ven Ayúdame amiga A ver, háblame desde ahí Este, que si no puedo tomar una foto contigo ¡Wow! Hasta eso lo oí hermoso No, no, no Qué hermosa vos tienes Gracias Es que me acaban de estapar los oídos Estoy muy emocionado ¡Ah! Qué hermosa es la vida oyendo Oigan, a ver Ya entiendo esos videos De cuando la gente que desafortunadamente es sorda Oye por primera vez se ponen a llorar A ver, no me lo puedo imaginar Qué hermosa sensación debe ser Yo ahorita estoy muy emocionado Estoy emotivo No puedo imaginarme ese grado de emoción Y bueno, hablando de las velas Hablé con el doctor ahorita del tema ¿Y qué creen? En efecto, lo que yo intuía Lo que yo pensaba Es real ¡Falso! ¡Una estafa china! Lo que me dijo el doc Es que en efecto Esa cera que se supone que te saca Es cera que ya trae incluida la vela Entonces mientras la vas prendiendo Se va derritiendo Y va acumulándose abajo del tubo, del cono Y parece que es tu cerilla, tu cerumen Que al parecer es el término apropiado Pero no significa que es lo que te sale realmente de la oreja Y chequense esto Dato importante que me dijo el doctor ahorita Incluso es peligroso hacer esto de la vela Porque esta cera que traen Puede llegar a meterse en tu oreja Y sacar cera de vela como tal de tu oreja ¡Uff! Eso sí sería un rollo muy doloroso Muy complicado Y peligroso O sea, que sí podría llegar a dañarte incluso el timpan Entonces, bueno, para que estén alertas A mí no me pasó nada Y sí está divertido hacer el experimento y todo Pero a palabras del doctor No a palabras mías Puede llegar a ser incluso peligroso Por si tenían ganas de intentarlo Pues digo, sepan eso Sepan que puede tener consecuencias feas Y me dijo que cuando sí llega a consolar el dolor Me dijo que en muchos casos al paciente le duele mucho el oído Y cuando hacen eso de las velas sí les alivia Me dice el doctor que eso es meramente por el calor Que el calor que ocasiona el fuego Que alivia lo que es la zona del oído Y que es por eso que te alivia rico Pero no, todo ese tapón que vimos ahí No era mío Estoy desilusionado Yo pensé que sí era mío sinceramente Pero no, vaya, vaya engaño de internet Amigos míos Vaya situación Y lo amerita Yo creo que en efecto lo hace Vaya dato perturbador Conclusión de toda esta situación Que fue lo que aprendimos Las velas que venden por internet Que supuestamente te sacan la cerilla Aparentemente son un timo Son una falacia Es mejor ir con un doctor a un lavado de oídos Y vaya amigos De verdad Chequense las orejas Guau Impresionante la cantidad de cosas Que me contó el doctor Que al parecer mi infección de oídos Se origina a partir de mi nariz Que locura no Al parecer lo que tengo es que Tengo el tabique desviado Entonces como que respiro mejor de un lado que del otro Y eso hace que mi ciclo no sea el mejor Entonces causa resequedad en todo mi ser Cielo Santo Que complicado es el cuerpo humano Pero que hermoso decir al doctor Para aprender todas estas cosas Bueno amigos espero que esto les haya sido de utilidad Que les haya gustado Que les haya parecido entretenido Como siempre nos vemos en unos días Con un video nuevo Adios pinpollo Estoy pensando ya no decir adios pinpollo Nada mas decirles adios y ya No lo se Que opinan Adios 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 Adios